Y amigos de Life Factor, nos encontramos con las chiquillas de Sailor Moon, que nos van a explicar más o menos cómo les apareció la previa de Comic-Con. ¿Cómo están chiquillas? ¿Qué les apareció la previa de Comic-Con? Maravillosa, se ha visto mucho cosplay de buena calidad y con mucho nervio en realidad. Se ha pasado muy bien en esta jornada. Cuéntanos, los participantes actualmente son amigas, son familiares, cuéntanos un poquito. Todos nos conocimos a través del cosplay de Sailor Moon, nos fuimos invitando unas a otras a participar y así los formamos. ¿Existen varias liderazgo o solamente Serena? Serena, claro, es que todas somos líderes y todas aportamos con ideas igualmente. Cuéntanos un poquito sobre el traje. Bueno, nuestro vestuario, como ven, está lleno de detalles, tratamos de hacerlo lo más parecido a la serie. Y una de nuestras integrantes lo confeccionó, ella se llama Fauna. Y además, todas ayudamos a arreglar los detalles. Por ejemplo, como ven acá, esto lo hizo, Chibi Moon. Y cada una fue aportando, o sea, desde febrero que estamos trabajando en este cosplay. Perfecto. ¿Alguna comunidad en cual participan? No, pero tenemos nuestra página web en Facebook, que hay que buscarla como Sailor Moon Cosplay Chile. Y ahí nos pueden seguir y dar los likes y nosotros vamos subiendo fotos y todo el tiempo. ¿Ustedes hacen algún tipo de evento aparte, particularmente? Sí, estamos dispuestas para participar en otro tipo de evento, pero esta en realidad es como nuestro debut al público. Perfecto, chiquita, entonces, bueno, primero felicitarlas porque están muy bellas, ¿ya? Así que aprovechen y que les vaya muy bien en la previa ahora, ¿ya? Así que manden un saludo a los chicos de LifeFactor que las van a ver y les van a mandar un saludo. Saludos, amigos.